¿Con qué equipo de audio está conformado el sonido estrella latina? Mira, nosotros traemos lo que es el... Tenemos tres audio, tres audio 18 para abajo Y vuéltanos, en periferia ¿qué metes? ¿Métete por esos audio? ¿Qué es lo que metes? No, mira, yo traigo... No lo puedo decir mucho, pero traigo a mí Con sus drivers, sus agudos, sus balas, metimos los QSC Que es lo que yo le soy fiel a los QSC Digo... Muy buenos aparatos, muy buenos Vamos a ir cambiándole poco a poquito Porque queremos meter algo más grande Pero tenemos, contamos con 24 ¿En qué velocidad estás metiendo? Estamos metiendo la... Ay, güey, o sea, si vienes bien armado ahora sí Me comentan que traes tu producción de Escándalo aquí En Ciudad Cuauhtémoc A ver qué nos puedes comentar acerca de eso Este... Sí, lo mandaron para acá Sí, 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 sí Sí viene todo el equipo completo Nada más se va a meter lo que se puede Porque el... Escándalo Hola, bienvenidos a otro video más Hola, qué tal amigos, cómo están? Estamos aquí en Santa María Chiconautla Estamos en un aniversario más de mis grandes amigos de sonido Artur Discotec Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí en la explanada de Santa María Chiconautla Y ustedes están viendo de aquí al lado lo que es el tráiler de Escándalo Discotec Ya que bueno, pues Escándalo Discotec viene con toda su producción Vénganse para acá todo el público Este... Vamos a iniciar Mientras vamos caminando la cámara está dando un paneo para que todos ustedes vean Dónde estamos Estamos Santa María Chiconautla Un aniversario más de los grandes amigos de sonido Artur Discotec para todos ustedes Así es que el día de hoy estamos con los grandes amigos sonideros Aquí con los del amigo Artur Discotec Aquí de este lado amigos ustedes ven lo que es la publicidad Bueno, pues el evento que se va a llevar a cabo el día de hoy A ustedes están viendo ahí lo que es el cartel Aquí dice Auditorio Santa María Chiconautla Producción Esquecu, Superdengue, Escándalo 23 años del amigo Artur, del 23 aniversario Viene lo que es Estrella Latina Wizard, Black Cherry, Chimbombo Como Nuevo Cafetero, Sensación, Lisboa, Volcánico Sonido Pachón, Sonido Discomóvil, Estrella Y más amigos que bueno pues van a estar participando aquí en este bonito lugar amigos Así es que pues aquí viene toda la producción de los grandes amigos compañeros Gozadera, Proyecto Sonidero, Richard TV, tu servidor Y más amigos que van a estar aquí participando en la grabación En documentar este gran evento Así es que amigos vamos a pasar Ya están empezando con las pruebas amigos Aquí están los grandes amigos sonideros Equipo de audio de los grandes amigos de Estrella Latina Para todos ustedes Aquí está la presencia de Estrella Latina amigos Para que todos ustedes vean Estrella Latina Todo el equipo de audio de los grandes amigos de Estrella Latina Y toda la producción de los grandes amigos de Estrella Latina Seguimos avanzando, seguimos avanzando amigos Hoy aquí 23 aniversario de Artur Discotec Para que todos ustedes vean Bueno, el otro módulo de los grandes amigos de Estrella Latina Que bueno pues ya están aquí presentes con nosotros Estrella Latina Y bueno pues ya toda su producción de los grandes amigos sonideros Que bueno pues están aquí presentes con nosotros Hoy todo el equipo de audio son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 graves De los grandes amigos de Estrella Latina Aquí para todos ustedes Vamos a pasar amigos, vamos a pasar de este lado Vamos a ver que nos da una entrevista Y lo que ahorita pasamos con los grandes amigos de Artur Discotec Pues mis amigos, estamos aquí con los grandes amigos de Estrella Latina Para todos ustedes aquí en Santa María Chico-Naucla Antes que nada mi amigo, Estrella Latina Pues unas palabras para el público Y por qué se llama Estrella Latina tu equipo de audio Estrella Latina nació hace 25 años con mis hermanos Y pues de ahí entre los tres lo hicimos a Estrella Latina De ahí lo paramos un poco porque ahora sí que cada quien por su lado Y empecé yo solo con mi hijo Y obviamente por eso pues es de antaño El nombre de Estrella Latina es de antaño Pues ahora sí que nos gustó el nombre y lo hemos mantenido Vemos aquí la producción que tiene Estrella Latina Bafles de Orville, Medio Zapoy ¿Por qué meter esa producción, Sonido Estrella Latina, Medio? Mira, el Ampoy, el AI que traigo Pues siempre nos ha gustado De hecho, este... Ya tenemos ahí unos Bafles que regresaron a nuestras manos Que habíamos vendido El día 17 lo vamos a sacar Esos son los Nama, son cuatro bajos Cuatro Ampoy Que teníamos de antaño, de hace 25 años Pero desde ese entonces hemos traído siempre Ampoy Y ahora cambiamos al AI ¿Con qué equipo de audio está conformado el sonido Estrella Latina? Mira, nosotros traemos lo que es el... El Ampoy, el AI, perdón El Jorvi Tenemos 3 audio 3 audio 18 para abajo 3 audio, este... CREA 12 para medio CREA 9 para driver y para bala También hay unos CREA 6 Y es lo que compone a Estrella Latina Y aquí pues tenemos la original La de batalla, la que todos traemos La 701 Y pues no podía faltar la otra Pibi La 9072 Que es lo que es esto Y ahora pues mijo pues está metiendo también este Este es otro Ahora sí que lo nuevo que mijo como también se dedica a DJ Pues ya lo mete Mijo Alec González y Gabo González Comportan Estrella Latina Ahí está amigos para que todos ustedes vean Todo el equipo de sonido Estrella Latina Igual metiendo la famosísima 701 La Pibi Y vuéltanos En periferia que metes Métese por esos audio Que es lo que metes No mira yo traigo No lo puedo decir mucho pero Traigo mi crossover Uray Dos crossovers Uray Y pues lo demás Maximizador Expansor Y mi ecualizador nada más Un día de estos se los voy a revelar Un día vamos a tener la dicha de conocer La cajita negra ¿Por qué esa tradición? Ah bueno esa cajita negra Pues también hay que Le mando un buen saludo Al ingeniero Abel Reyes Mi gran amigo Que pues Su caja negra siempre ¿Por qué te imaginas que Todo lo implementó en una caja negra? Y dijo ¿Sabes que no la abran? No mira No es de que no la queremos abrir Sino que pasa que Ahorita pues aquí no hay tanto polvo Pero por ejemplo Ayer tocamos en En este En Tesoyuca Mucho Un montón de polvo Entonces la verdad Son muy delicados El Uray Es un aparato muy bueno Pero muy delicado Ahí está Con todos los amigos Estamos aquí Con los grandes amigos De Estrella Latina Los entrevistamos hace como un año ¿No? Dos años El año pasado En la feria de Catepe Gracias por la entrevista Y ahí estuvimos Y ahora sí que También te comenté De mi caja negra Pero tío No es por eso Ese día tuviste Como un montón de polvo Pues no se puede No, sí, claro que sí Más que nada Cuidar los aparatos Porque no son baratos amigo Pues aquí estamos ¿Qué producción Está metiendo En total En total Sonido Estrella Latina? Mira Ahorita contamos Con 32 bajos 16 medios Mi producción de luces Acabamos de cambiar Hoy el día de horas Estamos estrenando Las Spider Mis módulos de pantalla Allá Y mi pantalla grande Acá Para que todos ustedes Vean amigos Y bueno pues Algo que le quieras comentar A la banda Que te está viendo amigo Pues aquí andamos Banda Estrella Latina Su amigo Gabo González Pues ahí está amigos Aquí con los grandes amigos De Estrella Latina Aquí celebrando ¿Qué estamos celebrando? Ahorita estamos celebrando El aniversario De mi compadre Arthur De mi compadre Arthur Estamos celebrando Su aniversario Y el día 18 de noviembre Es su cumpleaños De Gabo González Es su cumpleaños Ok Bueno pues ya estamos celebrando El aniversario DJ Pisa Hace su aniversario El 18 de noviembre Así que estás igual invitado Así que a toda la banda Saludos De parte de DJ Pisa Mix Y YouTube Se llama Ciudad Cuauhtémoc Recordamos que al final del video Viene lo que es la Soundcheck Para todos ustedes aquí Con el amigo Gabo González Estrella Latina Muchas gracias Amigos Pisa Vamos Vamos ¡Gracias! 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 Y los grandes amigos De Sonido Artur Discoteque Nada más y nada menos Aquí con el escándalo De Artur Y toda la banda Que está aquí presente Con nosotros Ya tenemos aquí Todo listo Todo preparado Pues escandalazo Los grandes amigos De Artur ¿Qué pasó mi Artur? ¿Cómo estás mi amigo? Eso se contornas ¿Eh? Nada más Que va el público Con las tornamesas ¿Qué pasó mi Artur? ¿Cómo estás? ¿23 años carnal? 23 años de sonidero ¿Tú crees? Oh qué chido Ahorita cuéntanos De tu cartel ¿Cómo está tu cartel mi amigo? Mira pues es un cartel Bastante completo Viene por ejemplo Don Pedro Super Dengue Viene Escándalo Estrella Latina Black Cherry Chimbombo Combo Nuevo La Sensación Volcánico Un montón de bandita Que viene Discúlpenme Los que no mencioné Pero todos No es que soy mucho No que onda Veo que tienes Una buena producción De la vez que te grabamos Ahorita vemos Todo lo que es El equipo que tienes Tienes todo lo que son Los amplificadores Vete puro QSC Mi amigo ¿Qué equipo metiste hoy? Mira hoy metimos 16 graves 16 bajos dobles Electro Boys 8 medios Igual dobles Con sus drivers Sus agudos Sus balas Metimos los QSC Que es lo que Yo le soy fiel A los QSC Digo Muy buenos aparatos Vamos a ir cambiándole Vamos a ir cambiándole Poco a poquito Porque queremos meter Algo más grande Pero ahorita Todo con calma Ahorita en total Metiste dobles ¿Verdad? ¿Cuántos dobles metiste? Metimos 16 En realidad ya tenemos Contamos con 24 24 dobles Pero ahorita nada más Metimos 16 Por cuestiones de que no Completo los poderes ¿En qué velocidad estás metiendo? Estamos metiendo la Eating Zone La de 1200 Si vienes bien armado Vas a tocar con tornamesas Vamos a mezclar con tornamesas Mira ya tenemos las tornamesas Ahí puestas Los reproductores Y a darle What's Muchas felicidades Aquí vinimos a visitarte Venimos un ratito A cotorrear con todos ustedes ¿Qué DJs se presentan En la cabina de Arthur? Tenemos a DJ Harder Y DJ Jossgar Mix Son los DJs que están Ahora sí conmigo trabajando Y tu servidor Arthur ¿Hasta qué hora se empieza Arthur Discotec? Nosotros iniciamos a las 10 A las 10 Ok amigos Aquí estamos viendo Toda la producción de Arthur ¿Vas a empezar a hacer pruebas Mi amigo? ¿O qué onda? Sí, ahorita vamos a probar Vamos a poner un poquito de audio Para checarle Para ver que Tantas galletas le damos ¿Y de aquel lado Quien está amigo? ¿Quién nos está acompañando? ¿De aquel lado? De aquel lado está armando escándalos Están los La familia Castelán Ya están armando su audio ¿Igual viene con equipo? También con su producción Bueno amigos Pues te dejamos trabajar Vamos a seguir viendo Y pues ahí está Echale muchas ganas Y muchas felicidades mi amigo Te deseo lo mejor en tu evento Apenas iniciando Y apenas empezando a mover El movimiento amigo Estamos generando movimiento Ahí está Vámonos 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 Mis amigos Vamos a pasar a ver El equipo de audio Del amigo Arthur Me comenta que tiene Bajos dobles Electro Voice Aquí lo estamos viendo De este lado Los cajones dobles Electro Voice Para todos ustedes Aquí tiene Uno, dos, tres, cuatro Y cuatro Ocho cajones Para todos ustedes De un lado Y otros ocho cajones De otro lado amigos Para que todos ustedes vean Toda la producción De lo que es Arthur Discotec Ya está instalado De aquel lado Se ve todo lo que es El equipo Ahí se ven todas Las bocinas amigos Se parecen Esos Electro Voice Se parecen a los Martin Tienen un parecido Más o menos Vean mis amigos Para que ustedes vean Ahí están haciendo las pruebas Van a hacer pruebas amigos Para que ustedes escuchen La presencia Arthur Discotec La presencia La presencia La presencia La presencia Ok amigos, estamos checando niveles en audio, y esta tarde en concierto para ti la máquina Arthur DJ. Bienvenidos esta tarde, ya casi iniciamos la preciosa participación, orgullosamente Santa María Chico Nauta, la máquina Arthur DJ. ¡Gracias por ver el video! Hoy viene el 23 aniversario de Arthur Discotec para todos ustedes, toda su producción ustedes están viendo. Y bueno pues amigos, si voltea la cámara de aquel lado, estamos viendo lo que es la producción de Escándalo Discotec. Ya todos preparándose, vamos a ver al rato que producción mete Escándalo Discotec para todos ustedes. Así es que aquí estamos, Santa María Chico Nauta, DJ Pizgamix. Vénganse para acá amigos, vénganse para acá, vénganse para acá. Vamos a ver qué onda con Escándalo Discotec, qué pasó. Todavía no están listos, vamos a ver para acá, están chambeando. ¿A qué hora se inicia? Ahorita metieron pura iluminación. Los grandes amigos de Escándalo, hoy aquí 23 aniversario Arthur Discotec. Así es que, vámonos, vámonos. ¿Hasta qué hora empiezan a meter el audio? ¿Con una hora? ¿Hasta qué hora se inicia el evento con ustedes? Bueno, aquí se llega a las 5, pero pues nosotros empezamos hasta la noche. ¿Hasta la noche? ¿Cómo te llamas amigo? Hola, mi nombre es Roberto Carlos y soy estat técnico de Sonido Escándalo. ¿Quién es el dueño de Escándalo, Leobardo o Venancio? Ah, Leobardo Castelán, no sé. ¿Ahorita todavía no está aquí? Sí. ¿Dónde está? Que se haya sentado. A las escaleras. Ok, ahorita vamos para allá a verlo. Vale amigos, aquí estamos con todos ustedes, aquí toda la producción de Escándalo, amigos. Así es que, bueno, pues a qué hora más o menos va a iniciar, pues en una hora y media, para que ya empiece a montar todo lo que es el equipo de audio, aquí en Santa María, Chico Nautla, los grandes amigos de Escándalo Discotec. Vámonos. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Me comentan que trae su producción de Escándalo aquí en Ciudad Cuauhtémoc. A ver, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? ¿Lo mandaron para acá? Sí, sí, sí. Sí viene todo el equipo completo, nada más se va a meter lo que se puede porque no da la altura. Sí, pero sí se va a meter todo, ahora sí que lo que más que se pueda. ¿Algún saludo quieras mandar, mi amigo, a la banda que está viendo este amigo? A toda la gente de Catepec y de aquí de Chiconáula, que ya tiene rato que no veníamos, pero venimos con todo el ánimo y todas las ganas. Muy cansados de los días de trabajo, pero pues aquí andamos. ¿Qué producción va a meter Escándalo Discotec? Ahora vamos a meter unos bajos RCF y unos medios Martin, vamos a meter 18 metros de pantalla y como 50 luces, a ver qué tal. A ver qué tal, o sea, ¿cómo a qué hora se inicia Escándalo eso? Como a las 10 de la noche, después de las 10 de la noche. Después de las 10 inicia ya cuando... El cartel es muy grande y hay que darle chance a los compañeros de trabajo. A rato, como a las 10, inicia ya a darle con Watts. Sí, aquí conmigo va a tocar Super Dengue, yo creo, y ya los demás, yo creo, con los compañeros. Órale, pues va que va, mi amigo. Pues un gustazo conocerte, no tenía el gusto de conocerte. Me presento, somos la producción DJ Pizga Mix. Si no nos has visto, pues me presento, sí, sí, ya. Pues aquí estamos, me da un gusto conocerte, mi amigo. ¿Tu nombre nuevamente a la banda? Leobardo Castelán, Escándalo. Yo te había escuchado, ya me había escuchado de Venancio y Leobardo, ¿son hermanos o qué? Es mi hermano, era Venancio, Alberto, Saúl y Leobardo. O sea, lo éramos los cuatro, este, cuando empezó Montarbo. Ya este, Montarbo se quedó con Venancio, luego Albert Guam, que falleció mi hermano. Y ahorita aquí en Escándalo está Saúl y Leobardo Castelán. Ahí está, amigos, para todos ustedes, qué chido, qué chido conocer a estas grandes personalidades aquí en el auditorio de Santa María de Chico Naukla, amigos. ¿Y qué producción ya va a meter lo que es Escándalo para el 2024? Este, a partir de la peregrinación vamos a cambiar algunas cosillas y vamos a meter un poquito más de producción ya para la... Ahí va a ser el estreno de todo. Para que todos ustedes vayan y vean toda la producción de Escándalo Discoteca aquí en Santa María de Chico Naukla, con tu gran amigo DJ Pizga Mix. Así es que continuamos para todos ustedes. Saludos a toda la banda. La maldita voz, el discotecno mayor rating de toda la ciudad de México. ¡Escándalo! La discoteca móvil de más, el turismo económico, que es Escándalo. ¡Oh, oh, oh, me veis! ¡Y vamos a empezar a echarle a España, ¿o qué? La banda de los espadrosos que levantan la mano. ¡Los espadrosos que levantan la mano! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Vamos a ver los pesimitos! ¡Vamos a ver los pesimitos que no levanten la mano! ¡Brillando! ¡Gracias! ¡Gracias por la banda que nos acompaña! ¡Esa es tu pieza! ¡Disfúndala! ¡Y sí! ¡Nosotros somos! ¡Escaparon! ¡Esa es la voz muy especial para Tokio! ¡Hasta ganarán! ¡Soliditos!